La Palabra de Dios Para no desvirtuar la cruz de Cristo Así, mientras los judíos piden signos y los griegos buscan sabiduría Nosotros predicamos a un Cristo crucificado Escándalo para los judíos, locura para los gentiles Pues la predicación de la cruz es una locura para los que se pierden Más para los que se salvan, para nosotros es fuerza de Dios Pues yo hermanos cuando fui a ustedes no fui con el prestigio de la palabra o de la sabiduría A anunciarles el misterio de Dios Pues no quise saber de entre ustedes sino a Jesucristo Y este crucificado Me presenté ante ustedes débil, tímido y tembloroso Y mi palabra y mi predicación no se apoyaban en persuasivos discursos de sabiduría Sino en la demostración del Espíritu y de su poder Para que su fe se funde no en sabiduría de hombres sino en el poder de Dios Denle un aplauso a esta palabra Tome asiento por favor Amado hermano, yo necesito que usted me atienda en este momento Por unos cuantos minutos Hemos preparado todo este encuentro, todo este retiro Para que usted conozca algo de Dios sobre todo Para que sepa que quiere Dios contigo Y hoy Dios está dispuesto a traer respuesta a su corazón Pero es necesario, amado hermano Que tú prestes toda tu atención Yo necesito tus ojos, tus oídos Necesito tu atención No hacia mí Sino a lo que el Espíritu quiere decir Yo quiero anunciarte una palabra como acabamos de leer No fundada en sabiduría de hombres No en cosas que uno lee en el libro Sino en la demostración del poder de Dios De lo que Dios quiere hacer De por qué Dios hizo todo esto para ustedes Y es necesario Que usted tome atención De lo que quiere el Señor Hoy nosotros celebramos Que Jesucristo En el Calvario En la cruz Venció El poder de las tinieblas Venció al mal Y que con su sangre Compró Como dice el Apocalipsis Para Dios Gente de toda raza Pueblo Y nación Escúcheme bien La sangre Significa vida La sangre significa Además Vínculos familiares Jesucristo cuando derrama su sangre por ti Hace de que vos seas ahora Parte de la familia de Dios Y El tema de hoy es Que la sangre De Jesucristo Que vertió Él En la cruz Tiene poder Para liberar Hoy vamos a hablar Como Jesucristo En la cruz Ha roto Toda cadena Del mal Y solamente Quiero compartir contigo Unos minutos De esto que Dios Quiere compartir Y quiere decir Porque la sangre de Cristo Nos libera Amado hermano Una sencilla razón La sangre de Cristo Nos libera Porque es sangre Total Total Inocente Él Es nuestra justicia ¿Qué hizo el demonio? Escúcheme bien Si usted revisa Hoy hemos escuchado El sermón De las siete palabras ¿Verdad? Hemos escuchado El relato de la pasión En la liturgia Y hemos visto El viacrucis Tres momentos Para que nosotros Veamos Que pasó Con Jesucristo En sus últimos momentos Que pasó Con él El demonio Tomó a Jesús ¿Y qué hizo? Pensando Que iba a ganar Lo puso Hasta el extremo Del dolor De la soledad Del abandono De la tristeza El padre Ya nos ha dicho Varias veces Y hoy volvemos A repetir Porque ¿Qué quería el demonio? Escúcheme El demonio quería Que en algún momento En algún punto Jesucristo diga No puedo más Esto es demasiado Mi amor No alcanza para tanto No puedo cargar Con todos los pecados Son demasiado El demonio quería Que Jesucristo Se viera por vencido El diablo quería Que Cristo Fuera vencido Y utilizó A los soldados romanos Utilizó A las autoridades judías Incluso Utilizó A sus propios discípulos Para destrozar El corazón Del Señor Emocionalmente Mentalmente Incluso físicamente Él quería Que en algún punto La sangre de Cristo Dejara de ser Completamente Inocente Que Jesucristo Dijera en un momento Dios ya yo no quiero Y ahí Escúcheme bien Ahí donde el demonio Quiso Dejar Una huella De odio Una huella De maldad Una huella De destrucción La peor Desgracia De la humanidad Matar Al único Hijo de Dios Donde Satanás Pensó Que iba a tener La victoria La inocencia Y el amor La integridad En la entrega Total De Cristo En lugar De que esté La huella Del odio Del rencor Y de la maldad Dejó para nosotros El signo De nuestra redención El signo De nuestra salvación Y mientras el demonio Pensaba Que estaba ganando Jesucristo Nuestro Señor Venció Toda obra Del mal Amado hermano Y por él Ustedes y yo Tenemos derechos De acudir a Dios Cada vez Que queramos Imagínense esto Imagínense Cuando lo tomaron Preso al Señor Cuando él Empezó Antes incluso Cuando él empezó A sentir Un poco de temor De angustia En el huerto De los olivos Imagínense el demonio Diciendo En cualquier momento Va a negar En cualquier momento Va a decir que no En cualquier momento Se va a echar para atrás Cuando lo cogieron preso Lo abandonaron Todos sus apóstoles En cualquier momento Va a decir que no En cualquier momento Va a decir que esto Es demasiado Que no ama tanto A los seres humanos Cuando le dieron Los azotes Cuando sufrió Siete juicios Injustos Cuando le cargaron El madero Cuando lo llevaron Al monte Calvario Cuando le clavaron Los pies y las manos Le pusieron la corona De espinas Amado hermano En todo el trayecto El demonio Lanzó Todas las altimañas Necesarias Para hacer que Cristo Dijera no Yo no los amo tanto Pero amado hermano Nuestro Señor Nuestro Cristo Venció Toda obra del mal Y así como El extremo del mal Quiso destruir Al Hijo de Dios El amor de Cristo Tú nomás Amén Denle un aplauso A ese amor de Cristo Por eso hermano Cuando Dios te ve Escúcheme bien Cuando Dios te ve Y te ve Con todos tus pecados Con todos tus cadenas Con todos tus problemas Difficultades Cuando el Señor te ve Pareciera Que nosotros Deberíamos pagar Muchas culpas ¿Verdad? Porque usted y yo Pecamos Porque usted y yo Le fallamos al Señor Sin embargo Cuando Dios te mira A ti Y mira tus pecados Y mira tus cadenas Él Mira El precio De tu vida Yo quiero que usted Le diga a su hermano Que tiene al lado Tu vida Tiene un precio Dígatelo con fe Tu vida Tiene un precio Tú vales La sangre de Cristo Dígale Tú vales La sangre de Cristo Ahora hermano Si tu vida Tiene un precio Escúcheme bien Y usted vale La sangre de Cristo Escúchame Escúchame Si tu vida Tiene un precio Y tú vales La sangre de Cristo Cada vez Que Dios te ve a ti Ve la sangre De su Hijo La llamada En el Calvario Y por eso te afecta Y por eso te ama Porque tu vida Tiene el precio De la entrega total De Cristo en la cruz Cuando Dios te ve Ve a Jesucristo Entregándose por ti Por eso te recibe Por eso te acoge Por eso eres su hijo Porque Jesucristo Abrió para nosotros La posibilidad De ser hijos de Dios Ahora Escúcheme bien Cuando el demonio te ve Cuando Satanás te mira Mira la posibilidad Escuche De destruir La imagen de Dios En ti Porque el demonio Ode a Dios Y tú tienes En tu corazón Algo que Dios Puso ahí Y cuando el demonio Te mira Él pretende Que lo que Dios Puso en ti Se acabe Se destruya Sin embargo Cuando Cuando tú decides Decirle que sí A Dios Cuando tú Miras la cruz En ese momento El demonio También recuerda Que tú tienes Un precio Cuando tú No le vuelcas La mirada A la cruz de Cristo Cuando tú Lo miras de frente Como nosotros Lo miráramos hoy Cuando él era crucificado Cuando tú miras Esa injusticia De Cristo en la cruz Y te das cuenta De que eso Fue para ti Cuando tú Abres los ojos Amado hermano Y descubres El amor Que Dios Te tiene Hasta el extremo De la cruz Cuando te mira El diablo También ve La sangre De Jesucristo Y donde está La sangre De Jesucristo Amado hermano No puede haber Tu niebla No puede haber Pecado Y no puede haber Cadena Porque Cristo Apagado Todo Con su sangre Por eso Amado hermano Déjame contarte Un testimonio Hace más o menos Unos ocho años O diez años Yo salí Del colegio Me fui para estudiar A la ciudad De La Paz Yo ya había Conocido De Dios Y entonces Como muchos De nosotros Entramos en la universidad Y de pronto A mí fue un mundo Nuevo Fue un mundo Nuevo Yo empecé A tener Relaciones sexuales Cosa que yo No había tenido Nunca en el colegio Yo empecé A emborracharme Cosa que nunca Había sucedido En el colegio Pero Lo más drástico En mi vida En esos años Fue que De la manera Más inesperada Un día Alguien me invitó A un casino A un lugar Donde se hace Juegos A un bingo Que en ese tiempo Había Y yo fui Y me pareció Algo interesante Me pareció Una manera De distraerse Una manera Interesante De hacer las cosas De pasarla bien Además iba Con algunos amigos Que le gustaban Incluso Yo le mostré Ese lugar A Mi papá A mi mamá A mis hermanos Para que ellos Conocieran también Este lugar Amado hermano Esa decisión Que yo tomé En ese tiempo Costó Que alrededor De ocho años De mi vida Yo fuera esclavo Del juego De las apuestas Más o menos Unos seis años En el tiempo Que yo estuve allá Y los primeros años Que yo estuve aquí Yo aún iba Y realmente hermano Yo le comento esto Porque fue una cadena Que a mi me ató Profundamente Yo recuerdo Un par de veces Que a mi me Me mandaban la mesada Para que yo estuviera Todo el mes Y más o menos Unas dos o tres veces Yo fui Con esa 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 cadena Aprisionando Mi corazón Pensando de que Iba a ganar Y perdí todo lo que Tenía que tener Para el mes Y incluso Miren Miren el punto De la prisión Y del odio Del demonio Hubo una vez Yo ya conocía De Dios Había conocido ya Del amor de Dios Pero le había dado La espalda A la luz de Cristo Y entonces Me dicen Que vamos a jugar Yo fui Y perdí todo Me quedé sin nada No sabía que hacer Y claro Como cuando uno Le va mal Lo primero que hace Es mirar a Dios Empecé a orar Y empecé a orar Pidiendo Que Dios Proveyera Y me devolviera Lo que el demonio Me había quitado Mire Cuando uno Le da la espalda A la cruz de Cristo Cuán desprotegido Puede quedar En ese momento Mientras yo oraba A Dios Recibí un mensaje De texto Yo estaba llorando Muy angustiado Por supuesto Y Me mandan Un mensaje Y fue cuando Comenzó Este tema De las estafas Por teléfono Yo no sabía Nada de eso Y Incluso Además de haber Perdido Todo Encima Mientras yo le oraba A Dios Pasó eso Y encima Yo me presté Para que me estacen Si Usted dirá Que hay veces Si yo también Lo pienso Pero el punto es Que cuando uno Está Alejado Cuando uno No quiere mirar La cruz del Señor Cuando uno Le da la espalda Uno queda Desprotegido Y es ahí Cuando Satanás Puede hacer Cualquier cosa En nuestras vidas Mire A mi me tomo Años Poder dejar Por completo Hoy yo te doy Testimonio De que hace Más o menos Unos tres O cuatro años Que he sido Completamente libre De ese vicio Tan Tan fuerte Para mi Que casi Terminó destruyendo Mi vida Por supuesto Dios me liberó También De todo Lo demás Pero eso Para mi Fue tan grave Y mire Como es Como es El astuto El demonio Cuando yo vine Aquí a vivir A Santa Cruz A los dos O tres meses Que yo Empecé A alquilar Un departamento Pusieron un bingo Al frente De mi casa Yo pasaba por ahí Y me sudaban las manos Yo me iba a mi casa Y escuchaba en mi mente El sonido de la maquinita Yo Tantas veces Yo me acuerdo y digo Tantas veces Tantas veces Me engañó Tantas veces Tantas veces Pero llegó un momento En el que yo decidí Mirar de frente A la cruz del Cristo En el que yo dije Señor Al final Yo no puedo solo Esto está Muy por encima de mi Realmente Ya yo estoy Preso Esto es una cadena Comencé a orar Por liberación Y paulatinamente Poco a poco El Espíritu Santo Permitió Que se acabara Esa cadena Yo quiero prevenirte Amado hermano Y por eso es que Hoy estamos aquí Vamos a orar Y invocar la sangre de Cristo Para que no sea después Demasiado tarde Para que después No paezcara El haberle dado La espalda Al amor Tan dulce de Dios Y al sacrificio Que Él hizo en la cruz Mire Ya para ir Finalizando Esto que te quiero compartir Cuando Usted ve A una persona adulta Pelear Pelear con otra persona adulta Por ejemplo Dos varones Y ve que se están Trenzando Yo particularmente Si veo eso en la calle Me paro y miro Me gusta Pero cuando uno ve Dos personas Que se están golpeando Por estupideces Porque siempre Es por estupideces Uno dice A ver quién va a ganar ¿No? Pero qué pasaría Si de pronto Yo considera Uno de estos Niñitos Que hay por ahí Usted lo ha visto Por ahí Y aquí delante De ustedes Yo lo agarrara Y empezara A darle Lo pateara Lo lanzara Aquí Me le sentara Encima No sé ¿Qué pasaría? ¿Usted qué diría? Eso no es justo Que se meta Con alguien De su tamaño ¿Sí o no? Mire amado hermano Cuando Cristo Quedó Desnudo Perdido En la cruz Ese El más inocente De todos El más amoroso De todos El más justo De todos El hijo De Dios Desnudo Con el cuerpo Destrozado Y solo En ese momento En ese momento Se dio Cuán grave Y grande Era el odio Y el poder Del pecado Porque escúchenme bien ¿Qué hizo la cruz de Cristo? Y recuerden esta frase Recuerden esta frase Y guárdenla en su corazón La cruz de Cristo Reveló Quién era Dios Dice el evangelio De San Marcos Al final Cuando Jesucristo Muere en la cruz Que el centurión romano Ve a Jesucristo Muerto en la cruz Y dice Este Verdaderamente Era El hijo de Dios Entonces ¿Qué hizo la cruz de Cristo? Reveló Quién era Dios Pero no solo Reveló Quién era Dios Si no Desveló Le sacó la máscara A quién era El pecado Y quién era El demonio Porque No puede haber salvación Y no puede haber conversión Si no Se ve El pecado La cruz de Cristo Nos muestra Cuán grande es Dios La cruz de Jesucristo Nos muestra Cuán hermoso es su amor Cuán grande es su poder La cruz de Cristo Nos muestra La misericordia De Dios Nos muestra Su amor perfecto Por nosotros Pero no solo nos revela Quién es Dios Sino que Nos hace darnos cuenta Quién es El demonio Porque cuando se asesino Al más santo Al más santo Al más justo Al más bueno No cabe duda No cabe duda De que eso Solo lo puede hacer El pecado El demonio Solo lo puede hacer El pecado Y el demonio La cruz de Cristo La cruz de Cristo Nos reveló Nos reveló Nos reveló A Dios Pero además Desveló Quién Era El pecado Nunca Vas a poder Descubrir La conversión La felicidad Total El amar Y seguir La cruz de Cristo Si no Se descubre En tu vida El pecado Que hay Y hay Muchos Pecados En tu corazón Y hay Muchos Del enemigo En tu vida Que está Oculto Que está Como una Más Que se ha Fuerzo Una capucha Como veíamos En la danza Y que Te hace pensar De que no está ahí Pero solamente Cuando nosotros Nos Comprometemos Y miramos Cara a cara A la cruz Del Señor Entonces se ve Todo el pecado Que hay en nosotros Y entonces Sucede La redención La salvación Y la conversión Para nosotros De que no está De que no está Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.